La situación actual a la que se enfrenta nuestra ciudad, resultado de la persistente crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica y social, ha supuesto, como todos sabemos, un duro golpe para la ciudad de Linares. El COVID está siendo un importante mazazo para nuestro país, para nuestra comunidad y, por supuesto, para nuestra ciudad. Y una dura losa para todos nuestros vecinos, familias, empresas, hosteleros y comerciantes. Pero, como todos sabemos, de todas las crisis, como históricamente ha venido pasando, las crisis sacan lo mejor y lo peor de todas las personas. Ayer vimos un claro ejemplo de ello. El alcalde Raúl Caro, en un ejercicio de coherencia y responsabilidad, anunciaba una remodelación del equipo municipal y la necesidad imperiosa de que se produjera una bajada de sueldo de toda la corporación. El Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que se trata de una medida acertada y solicitada por toda la ciudadanía. De hecho, durante la jornada de ayer pudimos ver perfectamente cómo una parte considerable de nuestra sociedad linarense apoyaba a su alcalde y lo respaldaba en sus decisiones, manifestando públicamente su acuerdo con las medidas adoptadas por el alcalde Raúl Caro. Desde este grupo consideramos que, en un ejercicio de honestidad y responsabilidad que le honra, reconoció errores cometidos y, lo que es más importante, manifestó la intención y el firme compromiso de resolverlo. En Ciudadanos siempre hemos intentado no optar por el camino más fácil, sino por el camino correcto, por el camino de la responsabilidad. Y más en un momento tan importante para las ciudades linares. Ciudadanos es un partido responsable, como todos sabemos, y es un partido de gobierno. Por este motivo, déjenme que, en nombre de mis compañeros y como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y en presencia de todos nuestros concejales, les diga que nosotros no vamos a abandonar Linares. Ciudadanos no abandonará a la ciudad de Linares. Nosotros vamos a seguir trabajando al 150 por cien por nuestros vecinos, por nuestros jóvenes, por nuestros autónomos, por los comerciantes, por los hosteleros y por toda esta maravillosa ciudad, que siempre se ha caracterizado por su capacidad de resistencia. Nosotros vamos a seguir trabajando día a día, a pesar de todas las dificultades que encontremos en el camino, porque esto es lo que hacen todos los vecinos de las ciudades de Linares diariamente. Conforme se le plantean impedimentos, conforme se le plantean retos, seguir dando la cara y seguir trabajando diariamente por esta ciudad. Nosotros no podemos hacer algo que no sea exactamente un reflejo de la sociedad linarense. Por este motivo, para Ciudadanos, la situación actual no va a suponer ningún cambio en nuestra hoja de ruta. Para nosotros, un Gobierno de diez concejales sigue siendo un Gobierno útil y responsable para esta ciudad. Nos gustan los retos. Yo creo que eso es algo que compartimos todos los que estamos en Ciudadanos y es algo que nos trajo a este paso que hemos dado a la política para poder trabajar por nuestra ciudad. Ciudadanos llegó al ayuntamiento de Linares con las ideas muy claras y con prioridades muy definidas. Nosotros vinimos a este ayuntamiento a impulsar industrialmente nuestra ciudad, a dinamizar empresarialmente Linares, a mejorar el contexto educativo de la ciudad de Linares, a poner en valor el deporte como valor y como motor de desarrollo y promoción local, a mejorar y a profesionalizar la oferta de ocio y formación dirigida a nuestros jóvenes. Esto es por lo que día a día mis compañeros están trabajando y seguirán luchando. Y, por supuesto, por la mejora y por el impulso de todo y cada uno de los servicios públicos que se prestan en las ciudades de Linares. Este punto es muy importante y a nosotros nos gustaría destacar y recalcar algo que consideramos que es esencial para el buen Gobierno de una ciudad. El ayuntamiento de Linares y su correcto funcionamiento no corre ningún peligro. Ciudadanos, vamos a seguir velando porque nada se paralice en el ayuntamiento de Linares. Los empleados públicos del ayuntamiento de Linares siempre han estado a la altura de las circunstancias y seguirán estando. Por este motivo, el ayuntamiento va a seguir levantando la persiana cada día, siempre, siempre con el principal objetivo de trabajar por Linares. Nosotros estamos plenamente convencidos de que esto va a ser así y estamos plenamente convencidos de que todo el mundo, ahora más que nunca, va a rimar el hombro por esta ciudad. Por último, desde Ciudadanos queremos tender la mano a todos los grupos políticos, como hemos hecho desde el principio. Nosotros consideramos que todo y cada uno de los grupos políticos que tienen representación en el pleno del ayuntamiento de Linares son útiles y son necesarios para nuestra ciudad. Consideramos que la política se tiene que trabajar y se tiene que impulsar desde el consenso y así lo demostramos desde todas las administraciones. En el ayuntamiento de Linares no va a ser diferente. Estamos convencidos de que la mayoría de los grupos políticos que tienen representación en este ayuntamiento van a estar a la altura de lo que necesita esta ciudad. Y nosotros vamos a estar ahí como grupo transmisor y que va a impulsar todo y cada uno de los acuerdos a los que sea necesario llegar a esta ciudad con el firme propósito de trabajar honestamente y fielmente por los linarenses. Bueno, nosotros consideramos que los acontecimientos se han precipitado tras el anuncio del alcalde de la bajada de sueldo. Cada grupo político sabe las decisiones que toma y deben de ser responsables de las posiciones que toma. Nos gustaría recalcar que el pacto entre las tres fuerzas políticas nunca se ha roto. El pacto no consistía en el reparto de concejalías con nombre y apellido ni en el reparto de sueldos con nombre y apellido. El pacto consistía en un acuerdo de proyectos, en un acuerdo de iniciativas y en un acuerdo de puntos en común al que llegamos los tres partidos en junio del XIX para sacar esta ciudad adelante. Esos proyectos y esas prioridades, esa hoja de ruta que se dice en política, sigue intacto. Eso no se ha modificado en ningún momento. ¿Y su madre que se ha ido por trabajar el sueldo? Yo solamente me puedo remitir a los hechos. Lo que todos sabemos es que el alcalde en el día de ayer hizo un anuncio de reconfiguración de las concejalías y de bajada de sueldo. En ese caso, las decisiones que vienen después solamente las puedo achacar a ese motivo. Yo creo que todo el mundo en Linares sabe que Raúl Caro es una persona adulta, responsable y con todo el conocimiento suficiente para tomar sus decisiones. El Grupo Municipal de Ciudadanos acata las decisiones del alcalde y estamos siempre a su lado, desde el principio de la legislatura hasta el final de la legislatura. Nosotros nunca vamos a influir negativamente para generar inestabilidad en esta ciudad. Ciudadanos no hace eso. Nosotros, la relación que tenemos con los concejales del Partido Popular es muy buena. Ayer, mismamente, en la misma rueda de prensa del alcalde, estuvieron presentes concejales del Partido Popular y nosotros no tenemos ningún tipo de noticia que el Partido Popular tenga ningún inconveniente con esta decisión adoptada por el alcalde. Yo creo que eso le corresponde al alcalde indicarlo. Nosotros ahora mismo estamos para acatar las decisiones que, a través de la proposición de alcaldía que haya anunciado el alcalde, se lleven a pleno. En esos detalles, honestamente, no podemos entrar, porque eso es potestad única del alcalde. El Partido Popular y Ciudadanos está liderando un Gobierno de estabilidad y de prosperidad para Andalucía. Nosotros hemos demostrado que somos dos partidos que sabemos llegar a consenso, que sabemos entendernos y que sabemos trabajar y priorizar el interés general por encima de todo. Yo creo que vamos a trabajar muy bien, tal y como están trabajando nuestros compañeros en Sevilla. No tengo ninguna duda de eso. Sí, el motivo lo explicó muy bien ayer el alcalde. El motivo es reforzar áreas estratégicas para afrontar los nuevos retos que se plantean en la ciudad. Estamos casi ya en el ecuador de la legislatura y nosotros siempre hemos dicho que la clase política y, en este caso, el equipo de Gobierno tenía que atender a la realidad a la que se enfrentara en cada momento en la ciudad. Y el alcalde simplemente lo explicó con transparencia y con tranquilidad, como él ha explicado todo desde el inicio de la legislatura. Y es que se adaptan las concejalías para asumir más peso aquellas que son ahora mismo más importantes para liderar los proyectos que tenemos entre manos. Por supuesto, a nadie se le escapa con la Junta de Andalucía y trae el anuncio del presidente. Y a estos motivos se debía la reconfiguración del equipo de Gobierno y la bajada de salarios, porque el alcalde ayer indicó que se habían cometido errores y que en su voluntad está resolverlos. Por lo tanto, es potestad del alcalde asumir o impulsar esta proposición de alcaldía por la cual se bajarán los salarios de los consejales. Sí, claro, el alcalde lo dijo claramente. Él habló con sus dos socios de Gobierno y trató esta remodelación y les comunicó la decisión que le correspondía en su potestad como alcalde. O sea, en ningún momento se ha roto el diálogo ni se ha hecho nada, he escondido absolutamente de nadie ni nada parecido a eso. Raúl Caro, todo el mundo lo conoce en Linares. Es una persona dialogante, es una persona que no ha entrado nunca a la confrontación con nadie y él está habilitado para tomar decisiones como alcalde. Y eso considero que todos debemos de respetarlo. Sí, aunque sea potestad del alcalde, pero la recopilación del Gobierno ahora cambia. Al salirse los tres consejeros del grupo se deja mostrar ya… ¿Puede avanzar si existe trabajando en el nuevo equipo de Gobierno, cómo se va a repartir esos departamentos? Claro, es que vuelvo a remitirme a lo mismo. Eso es potestad del alcalde y eso es algo que ahora nos tenemos que sentar con el Grupo Municipal del Partido Popular y adaptar este decreto de delegaciones para, entre todos, arrimar el hombro y seguir trabajando por esta ciudad. Eso no creo que vaya a generar ningún tipo de inconveniente, porque yo sé que los compañeros del Partido Popular están dispuestos a trabajar y a dar la cara por esta ciudad. De todas maneras, asegúrate que la Junta Junta no corre peligro y que tiene en la mano otros grupos políticos. ¿En quién están pensando? ¿Quién sería su prioridad? Bueno, yo lo único que hago es remitirme a lo que ya estábamos haciendo. Nosotros ya estábamos negociando los presupuestos del 2021 con todos los grupos políticos del ayuntamiento. Nosotros no habíamos sentado con todos los grupos de la oposición a hablar de las prioridades y de los ejes principales que tienen que tener los presupuestos del 2021. Vamos a seguir con la misma dinámica. Por lo tanto, por eso digo que el ayuntamiento no corre ningún peligro de parálisis, porque nosotros ya estábamos estableciendo líneas de diálogo y de colaboración con todos los grupos, con todos los grupos de la oposición. Y así vamos a seguir trabajando. Precisamente, al ir a esa pregunta, ayer el ciclo juntaba hasta en un par de ocasiones que la decisión del alcalde podría estar incluso pintada a un posible pacto que hubiese con otro grupo político. Lo que está hablando perfectamente, comentando que está el mismo presupuesto y además. ¿Puede responder a que exista un pacto ya con otro grupo político? Nosotros tenemos ahora mismo un sucio de gobierno que se llama Partido Popular. Ese es el pacto que tiene Ciudadanos y el pacto que va a seguir respetando. Nosotros no tenemos ningún acuerdo político expreso con ningún partido que no sea el Partido Popular. ¿Hasta qué punto en realidad preocupa el tipo de gobierno? ¿En qué tema que se está hablando hacia el exterior, que puede sonar a crisis de gobierno, que pueda perjudicar, no sé, algunos contactos que pueda haber con posibles empresas que tengan interés de fin a Linares? La empresa no se guían por prioridades políticas ni por lo que se llama crisis interna ni nada parecido a eso. Las empresas van a venir a Linares porque Linares es un enclave estratégico y porque nosotros estamos impulsando proyectos que generen competitividad y atracción de talento y de dinero a esta ciudad. Las empresas están al margen de todas estas cosas. A la empresa simplemente le importa estar en una ciudad donde vayan a poder desarrollar su actividad económica de manera, pues bueno, estable, con certidumbre, en un marco de colaboración con la Administración y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, si se ve un escenario de mandato con minoría, si lo estáis complicado, pero bueno, ayer el torno de Linares primero aplaudió la decisión de la delcalde de un partido que podría sumar en una supuesta moción de presura que no se va, no tiene visión de salir porque sí lo insultó al PSOE, dijo que es mayor orgullo que va a ser el gobierno, y por ese sentido es que están tranquilos, ¿no? De que un gobierno de minoría no van a tener la espada de la Yo creo que, como he dicho, los grupos políticos que tienen representación en el Pleno del Ayuntamiento de Linares son gente responsable y son gente que llevan muchos años trabajando por esta ciudad. Yo, si se han producido esas manifestaciones por parte de los responsables de Linares primero, se los agradezco y le animo a seguir en ese talante y a seguir trabajando con nosotros. Nosotros somos un equipo de concejales, los de ciudadanos, que hemos venido aquí a gestionar esta ciudad. Nosotros hemos venido a trabajar con transparencia y con buen gobierno por lo mejor de Linares y así es como vamos a seguir trabajando. Le agradezco, desde luego, si ha sido así, a los responsables de Linares primero que hayan hecho esas manifestaciones. ¿Y tiene que ver, doctor Pérez, Ciro? ¿A Ciudadanos Linares? No, nosotros no tenemos nada. ¿No tiene que Ciro empiece a atacar falla al popular, bien de Ciudadanos? Sí, que Ciudadanos, como partido político y como grupo municipal, no ha hecho absolutamente nada. Nosotros no tenemos nada que esconder. El que pudiera tener miedo en algún contexto es el que tiene algo que esconder. Yo creo que ninguno de mis compañeros tiene absolutamente nada que temer ni nada que puedan pensar, que les puedan poner en algún tipo de aprieto. Nosotros somos gente normal, que hemos venido aquí a trabajar por nuestros vecinos. Nosotros no entramos en esos líos políticos. Hombre, yo creo que todos tenemos claro y debemos de tener claro que los poderes públicos están muy por encima de los representantes políticos. Los poderes públicos anuncian medidas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de los territorios en los que tienen competencias. La Junta de Andalucía, a través de su representante, en este caso el presidente de la Junta de Andalucía, ha venido a anunciar medidas para Linares, no para el alcalde Raúl Caro, para Linares, por el bien de los linarenses. Eso no está supeditado a ningún tipo de iniciativa política, ni de crisis política, ni nada de eso. Hombre, en tanto en cuanto afecte a la decisión o a la toma de decisiones que son buenas para Linares, yo creo que todos estaremos equivocándonos. Cualquier grupo político que vote en contra de alguna iniciativa que sea buena para esta ciudad, desde nuestra opinión se está equivocando con Linares.